Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una noche más en directo, aquí en Twitch. Y bueno, pues vamos a probar un jueguecito que, como veis, hoy no tengo aquí el juego físico, porque de hecho creo que no está en físico. Punch Club, que está aquí marcado al lado del Wizard of Light, en los últimos juegos que he jugado. Decir que, bueno, el juego es antiguo, es del año 2016, salió, en enero del 2016, o sea, ya tiene más de cinco años. Pero bueno, en Switch no sé cuánto tiempo tendrá, pero me lo dijeron que lo mirara, que no sé qué, que viciaba bastante, que me podría gustar. Me lo dijeron hace tiempo y pues estas navidades pasadas, no sé cuándo estaba de oferta, el 95% de los indies que pillaba han estado de oferta. Tengo dudas ese otro 5% cuál sería. Pero bueno, pues aquí tenemos un jueguecito, por lo visto, gestión de un boxeador. Tenemos que ir entrenando, ahora veremos. No será una serie muy larga por el tema de juego de gestión, básicamente, como la mayoría de juegos, que los quiero, los muestro y luego es para pegarme yo el vicio en la que esté en portátil, ¿vale? El Monster Hunter Rise, pues sí, mola mucho, pero en portátil se te come la batería. Wizard of Legend, pues estuve dándole un par de runs, de momento no hay manera, soy manquísimo. Y bueno, pues veamos este juego, qué tal. Qué decir, que he metido por ahí el Stream Dungeons, una aplicación bastante curiosa ahí vía web. Ya la mostraré porque no la tengo aquí en pantalla, pero bueno, quien se quiera unir, bienvenido sea. Únicamente, streamdungeons.com, buscas al streamer, en este caso, pues al mío. Si me sigues, pues te saldrá enseguido, si no, pues puedes buscarme. Y a mi hiciera un rato, y bueno, pues vamos a probar un poco el jueguecito, ¿no? Vamos a poner aquí cambio de... un pequeñito, a ver dónde molesta menos, porque ya digo, la mayoría de estos juegos, pues bueno, la mayoría no, todos, los muestro siempre aquí en directo la primera vez que juego. Y bueno, juego hecho con Unity, The Lazy Bear Games, publicado por Tiny Tiny, se me ha ido ya. Y bueno, pues de momento, de música, estilo pixel art, para variar. Veo, ostras, cuantos... Veo pixel art, que es como que ya me engancho, ¿sabes? Un poco. No todo estilos de juego, pero bueno, este de gestión, últimamente tengo varios juegos de gestión y tengo unos cuantos que iré subiendo, de hecho, a no ser que me enganche mucho y vi, ostras, mañana puedo seguir. Creo que no, pero habrá que ir repitiendo cosas, ya digo, no sé si haré uno. Bueno, como mínimo, el directo de hoy, ya veremos si hago en el futuro alguno más. Pero bueno, para probarlo, y tengo otros en mente desde hace tiempo, más alguno que me acabé pillando ahí, que vi de oferta el otro día y se me fuera olla. Te conté, tengo 11 juegos en físico por estrenar, de los cuales algunos, bueno, este por estrenar y el The Witcher 3, que ya me pasé, lo que lo hice sin hacer directos, así que algún día también lo subiré al canal. Bueno, vamos a darle a la A, vamos a empezar a probar. De momento, la música emociona, no sé si estará muy alta o para conmigo. Voy a bajarlo un poquito. Y bueno, pues vale, veo el personaje que sale ahí y mi cara. Vale, mira, ahí abajo se ve. Game by Lazy Bear Games, published by Tiny Build. Sabía que era Teeny algo, Tiny. En inglés es bueno. Efecto retro. Bueno, si se ve un poco más pixelado, tampoco hace falta. La música, pues, bueno, mola. De momento lo voy a dejar. Voy a dejarlo todo igual y ya veré si lo cambio. El idioma, evidentemente, no lo vamos a cambiar. Los créditos, pues ya los veremos. Pero pues podemos montar tres personajes. Vamos a empezar aquí en medio. Bueno, no, porque... Sí, voy a empezar en medio, por si acaso. La lío. ¿Nombre? ¿Qué nombre nos vamos a poner? Pues, ¿qué nombre me pondré? Tengo dudas, tengo dudas de qué nombre me pondré. Esto ya lo comenté alguna vez. Tengo... Bueno, tengo exámenes la semana que viene, así que después de eso, comenté un pequeño lavado de cara. Tengo lavado de nombre, ¿vale? Y digamos que... Spoiler, ¿sabes? De a ver cuál podría ser el nombre. Y bueno, dificultad, súper fácil, no lo voy a poner, ¿sabes? Normal, hardcore. Mejorará a todos los rivales durante la partida para igualar tus estadísticas. Como es la primera partida, yo no soy de... Yo de jugar en modo súper difícil y pasarlo mal, pues no es mi estilo. Ya soy suficiente malo en fácil. Pero bueno, prueba sensación de ser un verdadero héroe en Punch Club, pero sin abandonar el juego en un ataque de ira ni romper tu controlador. Vale, así me gusta, ¿vale? Porque desespera algunas veces. Es tan malo entiendo a gente que se raya. Y bueno, pues vamos a ver la historia, ¿no? Acabaréis superando algún día. Vuestro potencial no conoce límites. Cuidad bien de vuestros amuletos, os ayudarán a descubrir las habilidades. Ya va muy rápido, ¿eh? Para un gusto. Os está llamando vuestra madre. No la vais a esperar. Esas katanas ahí. La katana y la funda. Está lloviendo. ¡Oh! O sea que es imposible que me hagas caso. Tu muerte es la única opción. ¡Oh! Y estaban los niños ahí detrás. No llores, hijo. Bueno, deduzco que seremos el hijo. De ser fuerte. Más fuerte que yo. Prométeme que te entrenarás a fondo. Debes estar preparado para cuando llegue el momento. Estabas ahí llorando el policía. Chico, te has quedado solo. Igual que yo. Tu padre me ayudó cuando tuve problemas. Es hora de devolverle el favor. Yo cuidaré de ti. ¿Te parece bien? Qué remedio, ¿no? ¿No tenía un hermano? Vale, bueno, pues. Esto vemos ya el menú. Yo creo que... Vale. Mi cara aquí molestará. Así que la voy a cambiar. Básicamente para que se vea el día 1. Y pues si hago más directos. A ver. Apareceré el día 892. Bueno. Pequeña idea, ¿vale? Evidentemente pues ahora no hemos jugado. No he empezado. O sea, no tengo ni idea. Pero bueno, ahí arriba a la izquierda se ve como... Por la vida al corazón, ¿no? Lo otro no tengo ni idea qué será. Porque tampoco... No sé si es comida, hambre. Podría ser un pollo. Un pez. La carita. Estamos contentos. Y el rayo pues será la energía que tenemos, ¿no? Y lo otro pues supongo será fuerza, ¿no? Lo que podemos levantar. Bueno, ahora nos lo explicarán, ¿no? Pero yo... Me gusta empezar a mirar a ver qué tenemos por aquí. Mola. Me gusta... Me gusta bastante nuestra casa. Mola. Eso sí. De con toda la casa, pedazo de cocina que tienes. Y dormimos en el... En el sofá. Pero vale. Mira. Estamos fuertes, ¿eh? Pues este somos nosotros. A para interactuar. Vale. Evidentemente. Venga. Vamos a darle al teléfono porque es lo primero que hay. Lo único que se marca, ¿no? ¿Diga? ¿Todavía estabas durmiendo? Levanta el culo del sofá y ponte a trabajar. ¿Te parece un buen plan? Bueno. No sé. No me gusta el plan. Vale, Frank. Te haré caso. Vale. Pues me llama Frank. ¿Quién será Frank? ¿Será el poli? Genial. He dejado un periódico sobre la mesa. Échale un vistazo a las ofertas de trabajo. Nos vemos. Vale. Es que creo que... No es solo boxear. ¿Vale? Es juego de gestión, ¿eh? O sea, es juego de boxeo. Pero es un juego de gestión. O sea, los combates creo que se va a decirle pega o no pega. Tengo tiempo para trabajar. Debo desayunar. Y... Y ponerme a entrenar. Lo miro en diferido. ¿Vale? Es cosas que tienen leer... El periódico no estaban aquí. Bueno, tenemos un gato. Con unos peces ahí. O una pecera. Por suerte los peces están encerrados. VHS puede que sea. En serio. Un poco... Bueno. Exhalar supongo representa 80s, 90s. Así que me marca la puerta, ¿eh? Pero por si acaso... Bueno. A darle, ¿vale? El menú, pues veo que... Tanto al más como al menos hace lo mismo. Vale. Supongo que... Pues de momento... No tendremos más opciones. Haré unas flexiones. Eso está pensando. ¿Vale? Tenemos aquí... ¡Ostras! Fulgoneta el equipo A, tío! Vale. Bueno. Veo que de inicio tenemos una ardilla ahí en el jardín. Tengo un gato yo por aquí. ¡Qué no pasa! Vale. Y por lo que veo, esto es automático. ¿Vale? Pues vamos subiendo habilidad. Ahora... Vale. Sí que era comer. Eso del simbolito. Es como parecía un pollo. Creo que hay algo de comer en la nevera. Vale. Más o menos por de inicio nos van a explicar cómo va todo, ¿no? Supongo. Aquí guardas tu comida. Podrás comprar más en la tienda. Vale. Dulce y sabroso, aunque no muy sano. Refresco. Vale. Que nos da uno de felicidad. Y uno de comida. Y aquí pizza congelada. Es como una pizza normal, solo que congelada. Vale. Nos da 17 de comida. Uno de 10 corazoncitos. Como veo que solo tenemos dos pizzas. Me imagino que el numerito será dos pizzas y este tenemos uno. Ahora mismo, pues tampoco... Como no necesito recuperar corazones. Y la pasta, pues ya veremos lo que cuesta. Y el hambre y tal. Vamos a tomarnos un dulce y sabroso refresco. Creo que ya va siendo hora de buscar trabajo. Echemos un vistazo al periódico. Vale. Pues eso, pues aparte de entrenar, pues necesitamos ganar dinero, ¿no? Para poder vivir. Luego, pues supongo que si somos boxeadores ya más profesionales, no hará falta tener trabajos. Pero bueno. No es el mejor trabajo del mundo, pero servirá. R para abrir el círculo del menú. Vale, aquí ya tenemos cositas, ¿vale? Vale, se supone. No nos indica que es cada cosa. Pero bueno, pues tenemos que darle a este, ¿no? ¡Oh! Vale, de momento, pues tenemos aquí un mapa del... Yo lo que estoy tapando, a ver, tampoco es un porfín importante. Luego ya miraré si tengo que cambiar la cámara o no. Pero bueno, se va a ir a seleccionar o mover. O sea que tampoco... No creo que... Dependa vuestra vida de que lo tape mi cara. Y bueno, trabajo. Pues ¿qué trabajo hay? Invierte tiempo y salud para ganar dinero. Bueno, no sabemos qué ciudad es, pero mola que tenga aquí... Esta pequeña laguna, ¿no? Ahí... El río, pim pam... Bueno, pues vamos al trabajo. Viajar, distancia y recorrida. 6 kilómetros en autobús o a pie. A pie son 3 minutos, 3 horas... Ah, bueno, ostras, claro, que va pasando ahí el tiempo. Tenemos día 1. Ahora me fijo que ha subido un poquito. Vamos a darle a pie, ¿sabes? Yo que sé, tenemos que entrenar boxeador, ¿no? Entrena, tío, corre ahí un poco a los Rocky. Ostras, necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Sí, ¿qué motocicleta? Ni hablar, iniciar combate. Vamos a darle esto, pero bueno. Atrápame si puedes, huir. Por supuesto, ¿quieres los calcetines también? Puede que quizá pillemos, ¿eh? Porque estamos al principio de todo y el hecho de pegarnos con un tío de combate... Pues quizá no es lo más útil. Venga, no. Me va a alargar. Atrápame si puedes, huir. No eres lo bastante rápido como para huir. Tendrás que luchar. Vale. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Vista. Ahora tendrás que seleccionar habilidades. Ostras, qué bueno el clip ese, que era el clip del Office. De... No sé en qué versión lo quitaría. Del 95, así. Se nota, está inspirado ahí como si estuviéramos en los 90. Obtenemos VHS. Ahora tendrás que seleccionar habilidades para que tu personaje las use durante el combate. Llena a todas las ranuras libres. Las habilidades están divididas en pestañas diferentes, ataque, defensa, etcétera. Ya digo, es de gestión. O sea, el tema de pegar es decirle... Pues, bueno, pues mira, esas son las habilidades. De momento solo tenemos una, ¿no? Por lo que veo. Y este golpe bateador, muy potente. Y esto es lo que me hará el puñetazo alto, más fuerte que un puñetazo normal, pero consume más energía. Y ventajas, que veo que tiene ventajas el... Berserker. Vale, de momento... Ya verás que la cámara molestará, esté donde esté, como siempre. Y bueno, esto es mío. Táctica equilibrada. Táctica básica sin ningún tipo de virtud o defecto equivalente. Evidente. ¿Eh? ¿Me la ha quitado o la he puesto? Vale, le ha quitado. Vale, pues bueno, tenemos... No se ve aquí el simbolito que es, pero bueno, patada. Patada es un buen... Ya empiezo con mi dislexia de que leo lo que me apetece, ¿sabes? Yo no... Mira que me gusta leer, ¿eh? Pero leo quizá los libros me los invento a medida que pasan las páginas. La patada es un ataque potente, pero consume más energía. El impacto en el enemigo dependerá de la agilidad. Espero que el Gordaco no sea muy ágil, aunque bueno, vale. Ichir. Tenemos un punto en todo. El 8-5-3, ¿vale? El Big Bo. Parece que me va a pegar una paliza. Me va a tocar... Me va a perder la pasta. Pero ya lo veo. Esquiva. Te ofrece la posibilidad de esquivar los golpes del enemigo sin sufrir daños. Y no tengo nada más. Así que, bueno, pues X. A luchar. La ronda 1 de 20. Ahí, pues tenemos mi 71 de vida contra los 149. Me va a pegar una paliza si a empezar... ¡Empezamos bien la partida! Y bueno, pues eso, ¿eh? No toco nada. Se está pegando el solo. Le echo dos de daño, ¿vale? Me acaba de quedar 30 de un toque. Y... Y eso. Y hemos perdido. Pues bueno, vemos aquí un pequeño... Un gráfico perfecto. Derrota, recompensas, menos 12 de vida. No pasa nada. Características. 25% de esquiva, ¿no? Las patadas, pues bueno. No sé. Muy útil, de momento. Debo entrenar más. Está claro que debes entrenar más. Eh, objetivo completado. Primer combate. Has completado tu primer combate. Notas una sensación extraña. He visto luchar. Ha sido impresionante. Solían llamarme el patas en el instituto. Puede parecer delgado, pero soy muy rápido. Siempre he tenido un gancho de derecha que me he temido. Voy a llamarle el patas. Yo en su momento corría. Solían llamarme el patas en el instituto. Vaya, qué piernas más fuertes. Bueno, además llamamos patadas, ¿no? No, ventaja. Piernas de hierro. Como reniegas de los ascensores, ahora tienes unas piernas bien fornidas. Quiero hablar contigo. Ve a lavarte y luego pásate por mi oficina. Sí, tenía que ir a trabajar. Que iba a trabajar así, ¿sabes? Nuevo objetivo. Conoce a Mike. Tendrás que pasarte por la oficina de Mike. Ah, hazme un favor. Pásate por el Badulaque de Apu y dile que todavía no ha llegado la carne. Grande, esto es... Conoce a Apu. Tendrás que visitar el Badulaque de Apu. Como mola estos easter eggs. De momento ya hemos visto la... Bueno, al menos que haya entendido. Que me haya dado cuenta la furgoneta del equipo A. Aquí el Apu, ¿sabes? Fantástico. Vale, a ver. Tengo que seguir yendo a trabajar, ¿no? Pero el día, pues mira, han pasado dos horas, ¿no? Supongo, porque minutos no serán. Oficina de Mike. ¿Y dónde está la tienda? ¿Será el Badulaque? Voy a irme a trabajar primero, ¿vale? Hoy voy... Vamos a ir a currar un poco. Y... Y sigo pensando que tengo que ir a pie. Vale, ahora sí. Cada vez que completes el trabajo tendrás 50. Pues venga, 50 dólares. Ah, mira, y además voy mejorando también habilidades. Claro, evidentemente, estoy ahí y soy un... Un picador, voy con el martillo neumático este. Vale. Perdido, no sé qué he perdido. 9 y he ganado 8. ¿En serio? He perdido más de lo que he ganado. Fin del día 1. Agotado, no puedes seguir trabajando. Puesto que estás agotado o hambriento. Vale, y... Ah, vale, iba a decir si está aquí pillado. Digo, me podré mover, ¿no? Vamos a... A la oficina de Mike. Vamos a ir a pie, ¿eh? Aunque estamos en el día 2. Estoy un poco hecho polvo, ¿no? Podría haber pillado un bus. Conocido a Mike. Sabe mucho sobre lucha. Sientes que hay una conexión entre vosotros. Olé, cómo mola, ¿no? Esas tortugas ninja, esos trajes. Y ese Raiden. Y el otro, pues... No conozco todos. El... Indiana Jones, ¿no? El segundo sería de ahí a la izquierda, ¿eh? Arriba a la izquierda, detrás de la vitrina. El segundo es Magneto, podría ser. La capa, ahora tengo dudas. El tercero sí que tengo dudas. El cuarto, pues... Donatello. Y Raiden, de... Os leí ahí trofeitos. Una moto ahí en medio. Y bueno, aquí ya llevamos camiseta, ¿no? Vale, pues conocemos a Mike. Y esa oficina que tiene en el sofá también, en la oficina. Vamos a hablar con él. Te dije que tenías potencial. Va a hacer de ti un campeón. Sí, de momento somos una basurilla. Es un camino muy largo en el que tendrás que dar... El primer paso tú solito. En el gimnasio de un colega se celebra una liga de lucha amateur. Accederé a entrenarte si participas y me demuestras tu valía. En el gimnasio de Silver. Si estás harto de entrenar en casa, allí también podrás hacerlo. Vale, pues tenemos aquí nuevas misiones. De momento, pues vamos viendo. Supongo que luego será gestionar e ir haciendo a la TAM. Si andas corto de pasta, ven a verme y te prestaré algo. Me gusta la musiquita, es aquí. Bueno, vale, ¿cómo salgo de aquí? Vamos a mirar más cosas, vale. Para que sea, características total de combates, 1. Instancia corrida, de momento sale como 0. Pizzas comidas, vale. Técnicas desbloqueadas, vale. Y bueno, sale atrás en lo de la B, que está a mi cara. Pues la vida, 71, energía 100, habilidades activas, 2, precisión 1, ¿vale? Regeneración de energía, 6,5, protección 1,3. Uy, espérate, que me he dejado... Me falta mirar una cosa, ¿no? Ventajas, rasgos, vale. Dos piernas de hierro, esto que gané antes, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué es esto? Ligas, vale. Hay varias ligas, de momento todo bloqueado. Vale, árbol de historia, ¿vale? Tenemos aquí nuestra historia, ¿vale? No voy a tirar más para la... Para la derecha, ¿vale? Y bueno, pues primer combate, hemos conocido aquí a Mike, ¿no? Y los siguientes, ir a Silver. Silver, que iré primero al Badu, ¿eh? Vamos a ir al Badulake. Vale, ¿y esto? Habilidades básicas, ostras, que me puedo poner aquí habilidades. Técnica equilibrada, vale. Según la técnica equilibrada, pues tengo la opción... Ah, no tengo puntos de habilidades, lo que está encima de la pasta. Puñetazo y bloqueo, ¿vale? Serán interesantes. Ya tenemos la patada y la esquiva, pero será interesante hacer el otro. Y estudio táctico, pues bueno, aquí... Ya habíamos visto que esto mejoraba. Uppercut. Bueno, vale, vale, vale. Pues tenemos... Tampoco hay muchas, pero supongo que costará llegar hasta el final. A ver si el gato decide colocarse. Pensa cola. Y eso, habilidades básicas. Luego tenemos aquí la senda del oso. La senda del tigre. Y la senda de la tortuga. Cabezazo. Carrazo. Ataque suicida. Ataque karate. Bueno, de inicio ya veremos, ¿eh? Pero la senda del tigre... Promete. Vale, y... Pues vámonos a la city, ¿no? Antes al gimnasio. Debería ir al gimnasio, pero antes vamos al badurake. Vamos a pie. ¿Conoce a Apu? ¿Has conocido a Apu? ¿Es el dueño de una tienda? ¿Acaso no duerme nunca? Y ese Apu no se parece mucho, pero bueno. Y fuera hay peña ahí con la radio. Bueno, Fat Cat. Con la comida de... Atuna supongo tendré que hablar con él, ¿eh? Pero como me gusta... Me gusta mirar todo. Exploro en todos los juegos. En este como no va a ser menos. ¿Qué tal, Apu? Hablarle del encargo de Mike. Bueno, me envié a Mike a decirte que todavía está esperando la carne que te pidió. Ah, vale. Ya me ocupo yo. Por supuesto. Vale, y la tienda, pues vemos aquí lo que gusta. Ostras. La carne recuperamos bastante... Bastante vida. La tengo al máximo. Por lo que quizá... Por lo que quizá... Bueno, es que habré comprando y el tema... Energía... La energía se recuperará descansando, ¿no? Supongo. Porque no veo que nada me dé energía. Pizzas congeladas es lo más barato. O sea, vale más... Ah, vale. Vale, iba a decir. Vale más que... Vale menos que la bebida, pero no es bebida energética. O sea, brevemente te permite engañar al sueño. Solo me da dos de hambre. A pillarme un par de refrescos. Va, voy a pillar tres, que tengo más pasta con la que he empezado. Y nada, pues me tomaré un refresco ahora que llegue a casa. Bueno, vamos a pasar primero por el gimnasio. Vale, esto... Aquí estamos aquí. Un kilómetrito. Hola Mike. Hola. Mike dice que puedo entrenar en tu gimnasio. Jones, el gran Mike. Yo que pensaba que ya pasaba del boxeo. Soy Silver. Supongo que podrías entrenar aquí. Por ahora al menos. Vale, supongo que quizá en el futuro habrá más. Y bueno, pues conoce a Silver. He conocido a Silver. Tiene pinta de ser bastante arrogante. Ojalá te pueda enseñar algo. Creo que Mike te habló de nuestra liga de novatos. Si te animas a participar, ya sabes. Vale, quinta posición. Alcanza la quinta posición de la liga. No, objetivo. Vaya, parece que sabes luchar. ¿Quieres entrenar luchando contra mí? Pues sí, ¿no? No, gracias. No tengo el cuerpo para peleas ahora mismo. Bueno, esto ha hecho polvo. Pero vamos a entrenar. Claro, ¿por qué no? Ya que he venido aquí, ¿no? Solo tenemos esto. Así que... Vale. Él tiene de todo. Y bueno, pues me va a fundir, ¿no? Pero bueno, hay que entrenar un poquito, ¿no? Este me está haciendo menos daño que el del bate, al menos. Pese que no le gano ni en broma. Solo podemos dar patadas y esquivar. Él al menos, pues mira, puede esquivar, protegerse y dar puñetazos. Pero bueno, pues aquí esto no sé si hay... Vale, ostras, cada salto podría cambiar, ¿no? Si uno le salto, por lo que veo. Como no tenemos nada nuevo. Pues vamos a seguir así, ¿vale? Pues esperar. Esto creo que me parece que en alguna crítica lo leí. Que esto se podría pasar más rápido, ¿no? Y viendo sobre todo que no podemos hacer nada. O sea, que si están bien manos aquí. Se está pegando eso al final de cada salto, pues... En todo caso, comentar ahí los combates. Pues ya le damos una patadilla. ¡A ver, plas, plas! ¿Y o es? ¿Jugo de gestión? ¡Eh! ¡Más que Sonic! El gato de fondo. Ostras, no me he enterado, tío. Aquí súper concentrado. El gato de fondo. ¡Vamos! Y bueno, pues vamos a acabar aquí. Ya me fijaba ahí, tío. Veo un espectador. No me he empanado. Sobre todo al principio de los juegos. A ver si de bueno. Nada más que Sonic. Sí, el gato de fondo. Que no me he empanado. Y quizá estaba por ahí detrás. Bueno, hemos perdido, ¿no? Por vida. O por puntos. O lo que sea aquí al menos. Lo va a quitar mi cámara. Vale. Antes había acabado todo abajo. Ahora, pues... No está todo por abajo, ¿no? Algo... Algo sube, ¿sabes? De la energía a la vida. Bueno, según cómo está él. Pues ha ido viendo recompensas. 5 de felicidad. 8 de... De energía. Pero bueno, hemos ganado un poco de felicidad por pegarnos. Y nada, pues ahí tenemos... No está mal, pero no estás en forma, ¿no? Está claro que no. Si tengo que entrenar, tío. Puedes entrenar en mi gimnasio. Aunque obviamente no lo vas a hacer gratis. Eso sí, te daré... Te haré un descuento por ser amigo de Mike. Bueno, pues está claro que tenemos que entrenar, ¿vale? Un objetivo fruto del entrenamiento. Tienes que llegar al nivel 5 en alguno de tus parámetros. Fácil. Bueno, de momento no tenemos nada. Pistán. Tienes una posibilidad de apuntarte a un combate de liga. Aparecerá indicado con una exclamación amarilla en el botón de ligas. Vale, posición. Apuntarse último día. Vamos a apuntarnos, ¿no? Es el último día. La liga de novatos. Nos apuntamos. Próximo combate en dos días. Tendremos que estar... Vale, veo que lo de trabajar quizá no tengo que trabajar todos los días. Solo cuando necesite pasta. Además me he cansado, o sea que me cansa una barbaridad. ¿Listo de la ir? Vale, aquí tenemos salvador punchez. 2, 9, 5, vale. 5, ostras, estoy... Es una basura. Esto del numerito no sé si serán los puntos. Vale, veo ventajas que tiene varias. No sé dónde acabaré poniendo mi... Quizá. Quizá está por lo de liga de novatos. Pero así se ve lo de ventajas. Voy a ir hasta qué punto. Bueno, hoy como... No sé hasta qué punto, ¿eh? De seguir haciendo... Como ya lo comentaba. Haré esto una serie. O haré uno, dos... Dos, tres, como muchísimo. Yo creo que como está dando el juego tampoco hay que darle mucho. Pero bueno, las ventajas. Me mola aquí. Técnico. Tienes mayores probabilidades de esquivar. Pero dependerás más de la agilidad. Esto de faldita. Pateador. Aumenta todo el daño infligido. Con golpes que usa las piernas. Y parece bailarín. ¿Y este de aquí qué es? Furia controlada. Si te queda menos del 30%. Salo tu nivel de agilidad. Vale, la agilidad ya vemos que es lo del medio. Que parece como una gota de agua. Aumentar un 30%. Fantástico. Bueno, pues vemos el primer objetivo es este. Vale, shock moh. Que es igual de patético de nosotros. Pero él da puñetazos y se cubre. En vez de nosotros que tenemos esquivar y dar patadas. Y bueno, pues este aquí ya tiene más nivel. La macho. Si, son nombres de Bill Sparks. Este me suena a Bill Sparks de alguna serie. Roy Jackson. Dragon Ray. Y bueno, pues ahí vemos. Ostras, ventaja. Amo de los cuervos. Boxeador. Aumenta la probabilidad de que todas las habilidades de boxeo. Puñetazo de boxeo. Gancho contra golpes. Sería de golpes de boxeo. Impacten en el objetivo. Longhego. Todos los efectos positivos durarán más tiempo. Además, los efectos negativos del rival también durarán más tiempo. Bueno, pues como vemos aquí. Kekesloan. Bordón. Mister Kekuse. Tengo curiosidad por ver esto. Eléctrico. Energía infinita. Si tienes menos del 25 en energía. Todas tus habilidades consumirán un 70% menos de energía. Bueno, hay que mejorar un poco. Combates. Pues vale, aquí se ven todos. Este que descansa. Que es la Z este. Ahora están luchando ellos, ¿no? Y a nosotros nos tengo ahora luchar aquí. Contra Song Mo. Vamos a ver si podemos mejorar un poco. ¿Paseas pagar la cuota de inscripción? Vale, si solo cuesta 10. La vamos a pagar. Pero espero que... Vale, entrenamos aquí. En vez de entrenar en casa. Vale. Eh. Mira, tenemos aquí varias cosas, ¿no? La cuerda. Vale, energía. Esto supongo será para... Vamos a darle. Máquina expendedora. Me va a tocar. Mañana tendré barrita de proteínas. En verdad lo que necesitará será energía, seguramente. Y aquí es más cara que en la tienda, ¿no? Chocolatina no es el mejor aperitivo posible. Pero bueno, me da un poco de todo. Vale, tenemos aquí dos pesas. Para correr. Esto también, vale. Podemos usar un poco de todo. Habrá que ver qué es cada cosa. Más pesas aquí. Y este, pues vamos a hablar con él. Pesas, como mola. Vale. Sí, yo creo que ahí mi cámara no tapa nada. Está tapando un florescente. ¿Qué dice? Ostras, que tengo hambre, ¿no? Para hacer eso. Fantástico. Y... Barrete de proteínas. Me la va a jugar. Venga, me la va a jugar. Aunque no gano nada. Es mucha pasta, ¿eh? Ahora ya tengo menos del principio el juego. Pero bueno, pues hemos mejorado algo. A ver si ahora me deja hacer pesas, tío. Y mejorar fuerza. Vale, pues ahí vemos las bolitas, ¿no? Cómo vamos subiendo. No sé si esto, pues podría parar, ¿no? Y... O que pare solo, que me suba todo. Vale, tiene más hambre para seguir. Mira, hemos subido. Hemos subido un level. Vale, tendría más hambre. Tenemos que ir aquí. Tenemos que venir más. Ahí. ¿En serio cada vez que entro en el gimnasio me cobras? ¿Me lo están diciendo en serio? Que cada vez que tengo que entrar aquí me va a cobrar. Pensaba, cuota de inscripciones te apuntas a un gimnasio, ¿no? Vamos a ir a casa. Y vamos a comernos una pizza congelada. Vale. Hambre, pues seguiré teniendo hambre, ¿no? Voy a entrenar un poco y me voy a trabajar, ¿eh? A ganar más pasta. De momento, pues hasta que le pille el ritmo, a ver cómo hay que hacer. Pero bueno, de momento ya tenemos un poco más de fuerza. Entrenaré los otros dos. Y aquí, a ver. Vale, aquí entrenamos fuerza y... Entrenamos un poco de todo. Tenemos hambre. Vale, el tiempo va pasando por ahí, ¿no? Por lo que veo. Pero bueno, quizá ahora mismo lo más barato es estar aquí, tío. Corre, corre. A ver, esto me daba... Es que me gustaría... Mira, aquí energía. Me gustaría solo alimentos, ¿sabes? Y no tener que gastar... Que me dieran energía. Vamos a tomarnos lo más sano. Vamos a comprar un refresco, más comida. Y... Aunque sea por... Unos minutos. Vamos a ver cuánta pasta me dan hoy por currar un rato. Ah, esto ha agotado, hombre, viento. Fantástico. Vamos a mirar si puedo... Oh, mirad, si puedo ver la tele. Ver la tele, ¿vale? Me da felicidad, ¿no? Pero me aumenta el hambre. Tengo... Tendré que trabajar, tío. El próximo día va a tener... Bueno, ahora tengo comida, no hace falta que... Subimos, ¿no? De... A ver, convencerme. Me he gastado más pasta de la que debería. Venga, descansa. Gana 108. Pero, ostras, cada día pierdes también al descansar. Madre mía, en liga de novatos. Próximo combate, mañana. Mañana, que entiendo que será el día 4. Venga, levántate, levántate, tío. Levántate. Ah, ostras, aunque ahora mejora bastante. Venga, cómete una pizza. Debería entrenar, ¿eh? Pero... Vamos a currar. ¿Va a parar? Vale, a la que sube, acaba de subir la barra. Pues gastas tanto cada día, ¿no? Vale, no, no. Ahora vete... Os va a entrenar en mi casa, tío. O bueno, no. Vamos a entrenar en el gimnasio. Vamos a ir en bus. Tardamos menos. Y no me ha gustado nada... No me ha gustado nada esto, ¿eh? 10 de pasta, tío, cada vez que venga aquí. Vale, vamos a correr un poco. Bueno, curioso, curioso el juego, ¿eh? Por eso ya he dicho que esto... Os va a tocar hacer bastante fuera de cámaras, ¿no? Para hacer, pese a que la liga. Y... Pues quizá en un futuro hago un... Uy, 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 quería parar, ¿qué? Para, para. Pues hago alguna cosa más para mostrarme el rollo, oye, mira, llega a tal nivel, pero claro. Y hoy, pues bueno, llevo el rato, joder, eh... Pues no sé cuánto rato le vamos a dar. Esto, hombre, no tiene... No aumenta mucho el hambre, ¿eh? Barreta de proteínas. 15 de pasta, tío, madre mía. Y... Eso, esto será también para fuerza, ¿no? Vamos a mejorar la agilidad, ¿será esto? Vale. Deber me he puesto aquí. Ahora hay que pillar un poco también que hace cada cosa, ¿no? A la que me cancel todo, ¿vale? Pues nos vamos pa' casa. Próximo combate, hoy. El tema... Tendremos que comer, ¿no? Y estamos un poco hechos polvo. Y he perdido el... Dos puntos de fuerza, tío. Bueno, eh... Madre mía. Bueno, es lo que toca, ¿no? Vamos aquí al... A ver, ¿qué me dice? Entrenamiento con manoplas. Paga 15 y los he pagado, ¿sabes? Lo que quería hacer era el combate de liga, tío. Bueno. Victoria... Ah, mira, me han dado dos puntos de habilidad. Vale, grande. Vista, tiene suficientes puntos de habilidad para desbloquear una nueva habilidad o ventaja. Pareciera indicado con una exclamación amarilla en el botón árbol de desarrollo. Vale. Ah, en las ligas, claro, están ahí. Vale. Pues vamos a ponernos... Aunque solo puedo poner dos. Ostras, de momento el esquiva y... Estudiante táctico, ¿eh? Tengo esos dos puntos, no sé si... A ver... El impacto en el enemigo dependerá de la agilidad. Vale, la agilidad ahora mismo la tengo en uno, así que... Vamos a desbloquear el puñetazo. Ya, vale, vale. Vale, cada vez que yo... Ya decía yo, digo, cada vez que te pones uno... Qué raro, ¿no? Que valgan todos uno. Vale. Ya, ya valen más. Y bueno, vamos a ir primero con las habilidades básicas. Pensé que me molaría subir el resto. Y el bloqueo, pues bueno. Esto estaría bien a la que... Bueno, tener varios, ¿no? Pues ahora tengo un punto y tampoco puedo hacer nada más. Vale, vale. Vale, combate de liga. Combate de liga. A luchar. Vamos a ver el combate. Y me va a quitar la patada. Y va a poner el puñetazo. Y esto no sé si puedo poner aquí la patada. No. Vale. Bueno, pues tenemos... No, no he podido... Quizá debería haberme esperado a... Haber mejorado un poquito más, ¿no? Haber mejorado fuerza para luchar, pero bueno. Pues que le vamos a ver, ¿no? Habrá que mirarlo este a ver cómo es. Vale, estamos aquí... Pues pegándonos. Mira cómo mola ahí la gente. Vale. Ahora que pensáis... Digo, mi cámara no molestará, ¿no? Pues claro, molesta. Me tapo mis propias habilidades, tío. Lo siento. Se va a quedar aquí. Las ventajas del enemigo... Pues ya las veré. Vale, el primer asalto, pues bueno... Él me ha quitado 11 de vida y yo le he quitado 6. Muy bien, no ha ido. No sé si jugármela. Él tiene proteger el puñetazo, tío. No sé si jugármela y quitarle otra vez el... Como tengo la energía al máximo... Vamos a ir a este asalto a patadas. Las patadas hacen más daño. Vale, me acaba de esquivar 2. Vamos ahí, me acaban de esquivar. Me acaba de pegar combo de 3. Madre mía, combo de 3 también. Yo, ¿no? Pero bueno ahora. Iba a decir ahora. Tengo más vida que él, pero me está pegando bastante. Vamos ahí. Bueno, vale. Pues este acaba con menos energía. Va a seguir igual. En todo caso, en el siguiente asalto, pues ya veré. Depende de la energía que tenga. Él tiene menos que yo. Así que depende como ya me pondré puñetazos. Bueno, somos dos mancos. Pero bueno. Le está haciendo bastante daño con las patadas. Y voy a seguir con las patadas. ¿Vale? En esto el puñetazo, pues bueno. Está muy bien, pero... Está bueno. De momento, pues tengo todas las de ganar. Vamos a seguir aquí. Bueno, se va viendo ahí como sube, ¿no? La energía y tal. Vale, por fin le pego. Venga, pégale un par de patadas más. Vale, voy a seguir igual. ¿Sabes? Él está bastante más cansado. 40 y el 78. Adiós. Además que tengo lo de las piernas de acero. Mi ventaja ahí, las patadas. ¡Vamos! Han ganado ahí el primer combate. Cambio en la liga. Más 39. Recompensas. 60 de felicidad. 3 puntos. Y 20 de energía. ¿Vale? Vemos ahí, ¿no? Pues los golpes ahí son... ¡Mó! Y bueno, pues esto que... Pues muy bonito, sinceramente. Pues vale. Esto quizá, pues analizándolo un poco, pues... Vamos a ganar. A ver qué me dice... ¡Oh! Mira, tenemos esto. Ojalá mi nombre estuviese en este tablón. Pero eso significa que no está, ¿no? Silver, a ver. Llamiento con manoplas. Esto que antes me había dado, pero ahora mismo no lo va a hacer. El combate de entrenamiento, pues... Creo yo que tampoco. Vale, no puedo avanzar más, ¿no? Por aquí. Me puedo poner a mirar. Esto que me cueste 10 entrenar aquí, no me gusta nada, ¿eh? Liga de novatos. Apuntarse en dos días. Podría sudar, ¿no? De apuntarme. Y lo que debería hacer es entrenar. Entrenar, ir al trabajo, ganar más pasta. Bueno, próximo combate en tres días. Vale. Puedo ponerme bloqueo, pero el tema es que me gustaría desbloquear y poder tener más de una, ¿no? Ahora puedes ver más detalles de las habilidades de combate. Qué curioso. Vale. Vamos a desbloquearlo. No sé qué hacer. Vale. Ahora me gusta más el bloqueo, ¿no? Está claro. Pero bueno, que quizá hago un futuro este de aquí porque no me deja. Más fuerte que una patada normal, pero consume más energía. Vale. Supongo que necesitaré varios requisitos. Me faltan, ¿no? Pero... Bueno. Entreno aquí. Vamos a ganar pasta. Vale. Pues está agotado, así que vamos a dormir. ¡Oh! ¡Eso teléfono! Oye, parece ser que has empezado a pelear. ¡Eso es genial! Me ha dejado mi vieja guía de combate sobre la mesa. Puede que te sea de ayuda. Gracias, Frank. ¿Cómo entrenar correctamente? Vale. Interesante. ¿No intentes alcanzar? A ver. Vale. No tapo. Antes de alcanzar un nivel elevado, las tres características. Selecciona tu senda preferida. Y céntate en perfeccionar tu cuerpo en una habilidad principal. Fuerza. Aumenta el daño infligido por todos tus golpes. También aumenta el consumo de energía durante los combates. Agilidad. Aumenta la precisión y probabilidad de esquivar los ataques del enemigo. Resistencia. Aumenta la regeneración de energía durante el combate. También aumenta la absorción de daño. De momento, no sé si entre agilidad y resistencia, pensé que empieza con lo de fuerza. Perdes características a diario, puesto que es difícil y requiere mucho tiempo tenerlas todas siempre al máximo. Es mejor que te centres en estar a tope los días de combate. Vale. Cosa que no he hecho antes. Cegamiento de fuerza. Si tienes mucha fuerza, infligirás mucho daño. Pero también consumirás mucha energía con cada golpe. No olvides aumentar tu resistencia para tener una mayor regeneración de energía. ¿Vale? Vale, mira. Selecciona habilidades de daño elevado que no requieran mucha agilidad. Es el puñetazo de cubrirse, ¿no? No serán efectivas las habilidades que requieran agilidad, pegar patadas o esquivar. Vale. Si es que es lo que necesito, ¿no? Lo que quiero. Esquivar y pegar patadas ahora mismo. Las artes marciales más adecuadas para ti Senda del uso en fuerza. En agilidad. Si eres lo bastante ágil podrás realizar patadas muy diferentes. Ah, bueno. En lo de entrenamiento, vale. Hay fuerza, tal, patada, no sé qué. ¿Vale? Vale. Si eres lo bastante ágil podrás realizar patadas muy difíciles y esquivar los golpes del rival. Esquiva los ataques enemigos, usa contraataques y habilidades con un daño básico elevado. No te centres en movimientos que dependan de la fuerza ni la absorción de daño. Las artes marciales más adecuadas para ti Senda del tigre. Vale, agilidad, ¿eh? Tengo que entrenar. Y resistencia. Es que te gustaría entre resistencia y agilidad. La resistencia te permite observar mucho daño durante el combate. Regeneras mucha energía a la cual necesitarás rehusar tus ataques. Vale. O sea, lo que tenía de patada y esquivar, malo. Fantástico. Pero bueno, al menos no gastaba energía. La energía es el secreto de tu poder. Podrás permitirte movimientos que consuman mucha energía y bloquear más daño. No es ágil. Así que no intentes esquivar ataques ni esos movimientos que requieran agilidad. Las artes marciales más adecuadas para ti Senda del tigre. Vale. Pues lo que decía yo del tigre básicamente en agilidad que es el del medio. Así que habrá que centrarse en agilidad. Me gustaría que mostrara, ¿sabes? Cuáles son los entrenamientos a realizar. Como ya habrás notado, las habilidades son muy importantes. Aprende nuevas habilidades constantemente. Pédele a tu maestro que te enseñe nuevos movimientos y tienes siempre un plan estratégico preparado para cada situación. Habilidades aprendidas pues son unas victorias, ¿no? ¿Vale? Victorias, características. No intentes obtener características solo porque te guste ver todas esas cifras elevadas. Potenciate solo cuando lo necesites de verdad. Fin. Nunca olvides que pelear es divertido. Bueno. No hagáis esto en casa. ¿Sabes? Pelear. ¿Qué crees que te diga? Hasta cierto punto, ¿sabes? Que se ve el personaje ahí todo hecho polvo y magullado por todos los lados. Una pata rota. Vale. Debería descansar porque no tengo energía así que nos vamos a pasar el día sobando. Aumenta la felicidad. Aumenta la vida. Aunque, bueno, como siempre, pues tendré hambre, ¿no? Me tendré que despertar a comer. Y me quedan dos refrescos así que... Bueno, ahora que pienso el Mike del principio voy a mirar una cosa. ¿Dónde estaba lo de la historia? ¿Conoce a Apu? Vale, ya lo he conocido pero me habían pedido... Mike me había pedido que le diera lo de la comida, ¿no? no sé si irá a hablar con él. Bueno, tengo la gata aquí quejándose. No tengo pasta así que... voy a ir a trabajar. A ver qué me cuenta. Preguntar por la comida. Ten tu comida. Vale, y me ha aumentado... ¿En serio? ¿Puedo venir aquí y comer aquí? ¿Comparte la sabiduría? Hay mucha gente que parece lista hasta que abre la boca. Fantástico, así. Preguntar por la comida. ¿Debo mucho que tengas hambre? Sí, es cierto. No tengo hambre. Vale, pero os puedo venir aquí a comer, ¿sabes? A gronear un poco de nuestro amigo Mike. Vas a currar, ¿eh? Necesito pasta. Oh, fin del día 4. Ostras, se ha acabado. Dos días. Hemos perdido un poco de todo, ¿eh? Ay... Qué cosas. Vas a currar un día a la que llegue al máximo, pararé. Bueno, a la que cobre, paro. Vamos a parar. Pese a que mejoras algo, ¿no? Mejoramos fuerza. No me mola porque el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Veo... ¡Qué tuvo que estar, pizza amigo! Y bueno, el amigo lo ha dicho después. Oh, objetivo completado. Amante la pizza. Está buenísima. Veo que te gusta, pero deberías comer cosas más sanas. Gracias. Nunca le hago ascos a un trabajo, ¿eh? Me ha quitado, tío. Me llega a leerlo todo. Conoce a Kasey. Visita el restaurante local y pídele trabajo a Kasey. Mira... Podemos hacer otros trabajos, pero bueno. A ver, que a la gata le gusta darme golpes en la mano, ¿sabes? Sí, me gusta la pizza, amigo. A ver... Amigo, veo tu restaurante y yo decir tener un trabajo para ti. Algo así, decías, ¿eh? Vamos a comprar unas pizzas congeladas, ¿no? Un par de refrescos. Y... ¡Ah! ¡Ostras la gata, tío! ¡Qué maraña! No sé por qué. ¡Venga, sube, hombre! Bueno, ya vuelvo a ser pobre. Mira, el restaurante este. ¡Profetería! Está en la de casa. Bueno, pues tenemos la gata aquí en medio, rascándose con el micro, que le encanta. ¡Venga, apunta aquí! Me va a tocar limpiar platos, a ver qué mejoramos aquí. Hola, Apu, el del Valdolá, que dice que tienes una vacante. Hola, soy Kasi y necesito un repartidor de pizzas. Conocí a Kasi. Antes era marinero, pero ahora podría convertirse en tu jefe. Creo que es peligroso. Me parece bien. ¿Vale? ¿Y cómo empiezo a repartir pizzas? ¿Qué tal te va la vida, Kasi? Si yo tuviera un cuchillo... Si yo tuviera un cuchillo, ¿cuántas cosas cortaría? A veces si yo tuviera una escoba. ¿Vale? Preguntar por la pizza especial. Estamos hasta arriba de pedidos. Ya hablamos luego. Vale. Que me ponga a repartir pizzas, ¿no? ¿Qué vez que completes el trabajo, tendrás 30? ¡Ostras! Este me pagan menos, ¿eh? Lo que quizá me canso también menos. ¿Y mejoro algo aquí? ¿O solo gasto? Parece que solo gasto, ¿no? No en el otro al menos. Quizá me cansaba más rápido. Vale. Fin del día 5. Fantástico. Próximo combate mañana. Vale, vale, vale. Para. Bueno, espérate. Ya que estoy aquí, voy a acabar de que me dé la pasta. O bueno, no. Nada, nada. Cancela. Vamos. Pues vamos al gimnasio, ¿no? Por aquí es mañana, ¿no? El combate. Que ponía que me centraron el día de... Me entreno. Estaría bien en entrenar un poco, ¿no? Vamos a entrenar en casa. Dios, no recuerdo haber visto esto aquí antes, ¿eh? ¡Miau, miau! Sí, sí, ya sé qué quieres comer. Mira, mi gata también se queda. Yo también tengo hambre. Curiosa maleta, ¿para qué será? Eso es lo que voy a mirar. Oh, de hecho va solo. ¿Qué aparato tan raro? Parece un televisor. Intentaré averiguarlo. La maleta. Has encontrado una maleta extraña. ¿Cómo he llegado aquí? Vale, en tu casa podrás entrenar el garaje y la habitación. Esto de aquí me deja entregado. Hola. Esta radiación, ¿qué significa esto? Pues no. Sigo sin entenderlo, sí, es cierto. Vamos a... A entrenar un poquito aquí en casa. Que es gratis entrenar en casa. Vale. Yo creo que me quería centrar en habilidad. Pues bueno. Lo que ahora va a estar curioso, ¿eh? El juezcito. Venga, la que me diga que está hecho polvo. Vale. Ahora quiere dormir. Pues dormiremos. Que a todo esto, antes de dormir... En vez de Rocky pones Tony y ahí. Vale. Debería comer algo. Un sabroso refresco, que me encanta. Vamos a dormir, que estamos cansados. Vale, me va a tocar despertarme para... Por hambre. No sé si darle... Bueno. Va a entrenar un poco y me pondré otra vez a salvar. Se suponía que me centrará en esto el día del combate, ¿no? Pero bueno. En vez de eso, vamos a probar si... Vamos a ir aquí. A ver si pedir pizza me sale gratis. Porque trabajo aquí. Va a ser que no, ¿no? Pero... Voy a que probarlo. Vale. ¿Cómo él me ayuda a preguntar por la comida? ¿Quieres comprarme la cena? Sé que tienes dinero. Vale. Cuando esté apurado de pasta, pues podré venir aquí. Si no, parece que... Si no, parece que no, ¿eh? Bueno, había que probarlo. Pues sí, venga, voy a comer aquí en el curro. Esta da 10... Vale. Ostras. Esta me da más felicidad, pero... Más cara, tío. Esta me da vida. Vamos. Me voy a dejar la pasta aquí, venga. Esto, básicamente, que es un sueldo, ¿sabes? Me como otra. Ah, y además es una porción. Para las gambas no me va mucho. Bueno, ha salido esto. Por de inicio... Pues salen ranas, las cosas, ¿no? Vamos a casa. Que entreno un poquito más. Básicamente lo que quería hacer de agilidad, pues como veis, es el único que tengo a uno. Que se canse, ¿vale? Hoy es el día del combate, fantástico. ¿Vale? No me he quedado con el... ¿Diga? Oye, chicos, espero que no estéis preocupando de mejorar mucho, muchas cosas a la vez. Es recomendable centrarse en una cosa. Esto de entrenar ahí, yo creo que... ¿No crees que deberías intentar mejorar todo aquello que sea importante mejorar? Vale. Sí, sí. Vas a intentarlo, sí. Pero entre trabajar, comer, dormir... Hay que pillar el punto de cómo hacerlo todo. Vale, Frank, entendido. Es mejor centrarse en un par de aspectos clave, ¿no? Sí, sobre todo el del medio, que es el que quiero agilidad. Es un chico listo, sigue así. Espera ahí. Vale. No sé qué me salía. Vamos a descansar un poco. Hasta que me entre hambre, ¿vale? Ya me ha entrado hambre, fantástico. Vamos a comer la carne. ¿Me como la carne o me como la pizza congelada? La pizza congelada. Y... Debería entrenar... A luchar, pero antes de luchar... No sé si entrenar, ¿no? Un poco. Me la juego. Me la juego, me la juego. Pagar la cuota. ¿Qué será la agilidad? Aquí las bolas estas. Esto también dará fuerza, ¿no? Tengo dudas. Ah, no, la agilidad era... Pues esto era resistencia, esto de aquí abajo. Ahora tengo dudas. Vale, esto me sube estos dos. Vale. Dale, dale. Dale a la comba. Tenemos que estar... Tenemos que estar fuertes para el combate. Y quería parar. Vale. Bueno, pues ya tenemos todo al 2. Y como no afecta en exceso estar aquí, vamos a luchar. Vale. Ahora no tenemos nada desbloqueado. El 1 ese del ojo. Ah, mirad. Si aquí, mostrando esto, sale aquí un poquito más, ¿no? Atada. Tener a fuerza, pues según el nivel de habilidad, ¿no? Pues... Tener un poco más. La precisión, pues hemos mejorado algo no sé que me he puesto ahí del ojo. La energía, pues bueno, es lo que se muestra ahí. Estamos contra uno. Exor la macho, ¿eh? Tiene 2-1-2. Nosotros estamos todos 2-2-2. Lo que él puede hacer todos los toques. Así que a ver qué tal el combate. Empezamos ahí. Bien, esa patada fallada. Bien, le golpeamos. Nos llevamos la patada. Esquivamos, esquivamos. Pam, esquivamos. Bueno, esquiva, esquiva. Muy bien. Combate de estos de... Deberían pegarnos así. ¡Aaah! Estoy gastando mucha energía. Así que lo voy a tener en cuenta para ahora luego. Y de hecho me está reventando. Vale. Vamos a ponernos puñetazos. Porque gasta bastante energía. Y a nivel de vida tenía yo más vida que él. Al inicio del combate solo él saca 4 de energía, ¿eh? 4 bebidas, ¿eh? Es comparado con lo que me ha sacado él a mí. No me mola. Hay que remontar. Que me saca 9 de vida. Bueno, pues esto es lo que tiene. Esto... Estaría bien que hubiera una velocidad, ¿no? ¿Sabes? Aquí algo de acelerar el combate. Pero bueno. Es lo que he comentado, ¿eh? Que vi las mayores quejas del juego. Evidentemente juego gestión está limitado a lo que es. Pero una de las mayores quejas era... Era esto, ¿sabes? Que los combates se podían hacer un poco largos. Pero bueno, juego boxeo, ¿sabes? De gestión al menos. Si nos pegáramos... Si pegáramos nosotros seguramente sería mucho más fácil y ganaríamos todos los combates. Este tiene toda la pinta que lo va a perder. Porque estoy ya... La energía, pues por suerte... No estoy perdiendo tanta... Como él, pero es que me sigue... Me sigue sacando mucha vida, tío. Y estamos... Estoy fatal, tío. De... De energía. Voy a seguir aquí. Y... Nada, está a 16, tío. 16 de vida. No hay manera. 16 de vida y estoy sin resistencia, ¿sabes? Solo gano 7 aquí. Claro, es que las patadas gastaban más energía. A ver si le haría más daño cuando le pegara, pero es que viendo que la energía está apurada. Y me acaba de tumbar, ¿eh? Me la va a jugar a poner patadas, tío. A ver si solucionamos algo. Al menos si tengo que pegar dos veces, que le haga daño. Va a caer, va a caer, va a caer. Quizá debería haber ido patadas desde el principio y confiar aquí. ¿Sabes? Es que no puedo ni defender ni nada. Pues nada. Cambio. En la liga, menos 33. Y aquí, pues bueno. 30 de felicidad, menos 60 de vida que he perdido. Y bueno, punto de experiencia, ¿no? Aunque no había el Sogmo, Aval, el Sogmo está aquí abajo del todo. Y ahora estoy con 6 puntos. Estaría bien pegarse contra él. En vez de aquí, contra el Exor, la macho. Estaría bien pegarse un par de combates más contra este, ¿no? Bueno. Me va a apuntar, ¿eh? Me va a ir apuntando a hacer los combates. O sea, tenemos que boxear, pues ya veremos. A ver si le pillo el puntillo. Comida, pues va a tocar ir a comer, ¿no? Y vamos a pasar por el Badoo. ¡Ey! Ese es todo mi dinero. ¿Te crees que soy idiota? Dame el resto. Uy, que le van a atracar. Oye, tú, ¿qué estás mirando? Nada, como yo siempre digo, al que roba nunca le falta. Quería por el refresco, pero ya volveremos tarde. Me preguntaba cómo sonaría tu voz al tener que hablar sin dientes. Vamos, vamos a ir a esta. Bueno, ya va siendo hora de una buena paliza. Vale, a ver qué me dicen aquí. Porque se me ha quedado lo de la patada y no veo... Poca salud. Esto se reflejará en los puntos de salud durante los combates. Debería descansar, ¿no? Y recuperar salud. Gracias. Gracias, porque la pista no he podido verla. Y pues claro, tienes razón. De empezar el combate, ostras, me va a pegar una paliza. Bueno, había que intentarlo. Nos pegamos aquí también. Nos podemos pegar en varios sitios. Vale, mola. Debería haber comido antes de salir del combate, pero claro, yo no me esperaba eso. Vale, antes de los combates para el futuro, tenerlo en cuenta. Pasar por casa y comer, y luego pues venir en tu casa a buscar comida. A ver, cositas, tío, los novatos, no tengo ni idea. Pero bueno, le estamos pegando bastante, ¿eh? Pues aquí tiene más agilidad que yo. La misma resistencia y yo tengo un poco más de fuerza, ¿eh? Pero por lo demás. Pensaba que me va a reventar. Ahora será cuando me pegue una paliza, ¿no? Y remonta, pero espero que no. Vamos a ver, los combates de estos callejeros, por lo que veo, hay 30 rounds. Hay 30 rounds, 20 rounds. Estamos en el tercero. A ver, venga, que le queda poco. Venga, cábalo en este round. Nada. Reviéntalo. Me queda una patada. Toma, ahí, vamos. Recompensa. 30 de felicidad, 8 menos de vida. Estoy fastidiado, ¿eh? Guerrero de la luz, has eliteado tu primer crimen. Estoy orgulloso de ti. Oh, gracias, tu ser muy fuerte. Gracias, volver. Verte a luchar me ha recordado a un viejo amigo. El ser un gran maestro. ¿Qué quieres, ese gran maestro? Bueno, me tocará ir a currar, ¿no? Me tocará ir a currar. No sé si currará aquí, que no ganaba nada. Aquí al menos gano algo de fuerza y lo que me canso más. Casi, ¿por qué tienen tanto éxito de tus pizzas? Les pongo especias hindúes especiales. Mis clientes habituales les echo especias extra en las pizzas. ¿Quieres probar una? Gratis, sí. Claro, tienen una pinta deliciosa. Aquí tienes, coge un trozo. Es especiada aún. Está tan rica y especiada, espero poder probarla algún día. Vale, vamos mejorando aquí, haciendo cositas. Por cierto, necesito tu ayuda con un pedido especial. Tranquilo, casi yo me ocupo de entregarlo. Ahora el pedido especial. Traigo la pizza, o sea, esas tortugas ninja. Oye, ¿y el dinero? Hemos llegado a un acuerdo especial con Kasey. Deja la pizza y lárgate. No sé, donate lo que salía. Esas tortugas ninja. Yo no sé nada de ese acuerdo. Quiero mi dinero. Oye, es un ruido terrorífico. ¡Oh! Ostras, pero es una tortuga ninja. Es un lagarto ninja. Vence a Bill. Me parece que has conocido a Bill. Es, bueno, un cocodrilo. Me parece que tendrás que tener más cuidado con las especias. Vale, me va a reventar, ¿no? El Bill, seguramente. ¿Qué tiene aquí? A ver sus habilidades, ventajas. No puedo ver las ventajas. Vale. Caballero blanco. Cuanto más resistencia tengas, menos daño sufrirás. Caballero blanco, patada. Y esto que es respuesta contra ataque. Contra ataque, que eso es lo que debería ponerme. Vale. Pues lucha. Buah, 6. Me acaba de quitar 6. Después de haber ganado un combate ahí, pues Sara va a pillar, pero la del pulpo, o la del cocodrilo va a pillar. Venga, carame ya, tío. Bueno, solo me sacaba 100 de vidas, de diferencia. Combo de 12. Eso es porque casi no tiene energía, pero bueno, claro, me detengo 3 de vidas, ¿ves? Obtenía 3 de vidas. Vale. Fantástico. Ya me vengaré más tarde. Eso ha sido raro. Bueno, si es que no tengo... Quería repartir pizzas para ganar algo de pasta. Y me va a quedar con hambre ahora mismo y voy a tener que parar. Estoy agotado. Ten tu comida. Me gusta la que esté hecho polvo y sin pasta vengo aquí y le pido la comida. ¡Ah, en la vida! ¡Se ha vuelto loco! Intentaré apagarlo. Ah, vale. Va directo, ¿sabes? A la mochila. ¿Eh? No sé qué ponía. ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo sentar 5 minutos y unos bandidos entraran. ¡Vamos a robar con caretas de animales! Ese fat cat que se lo han gastado. Vaya, qué mal. Lamento no haber estado cerca para proteger tu tienda. Más raro es el que robaron toda la comida de gato y dejaron huellas lodosas extrañas. ¡Umm! Eso es muy raro. Vamos a recoger todo esto. Yo tengo pasta para comprarme uno de refresco. Me lo voy a comprar, ¿eh? Con un dólar. Vamos a sobrevivir aquí con un dólar. Que se ponga a sobar. El día se acaba. Vale, he perdido más de lo que he ganado. Vale. Ponte a comer, ponte a comer. Vale. 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 Debería trabajar. ¿Cuánto queda para el combate? Queda un día más, ¿no? Uno o dos días. Esto es lo he mirado, ¿no? Vale, no puedo salir. Voy a trabajar, pero vamos a trabajar aquí. Gano fuerza y resistencia. Muy bueno. Y bueno. Y me va al gimnasio que va a hacer una prueba en el gimnasio, lo de las manoplas. Que bueno, el día se está acabando, ¿no? Venga, 15 de pasta, por lo de las manoplas. Y básicamente esquivar no tengo esquivar, así que yo pégate. Tengo que mejorar la salud, así que quizá. Tengo que llegar al combate con la salud al máximo. A ver, que aquí voy a ganar antes puntos, ¿no? 5 felicidad y 2 puntos. Y lo de la senda al tigre, frenético. Táctica, se centra en la agilidad, alta probabilidad de esquivar y acertar con los golpes. Mucho contraataque, daño moderado. Otras habilidades, una aumentada. Vale, claro, que ahora es verdad. Ahora que pienso. Esto es lo que tengo al principio, que tengo esto de táctica equilibrada, que no aporta nada. Vamos a meternos de aquí. Para desbloquear esta rama de habilidades, tendrás que desbloquear la tecnología correspondiente en la rama principal. Vale. Habilidad activa, vale. Vale, amigo. Vale, amigo. Ese simbolito que representa. Sale ahí un simbolito en la de la patada baja. Vale, vale, vale. Send al tigre es por aquí arriba. Comedor de arroz. Vale. No te caigas. Vale. Vaya. Me interesa. Bueno, de hecho me interesa. Tengo el por arriba. Pero aquí también tengo una habilidad activa, o sea que tendré que ponerme uno de estos. Uno y otro. Va a empezar con el puñetazo alto. Consumo un poco más de energía, requisitos. Vale. Aquí se ven los requisitos de cada cosa. Vale, 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 vale. Vale, necesitaré a ver si luego le metré cuatro, le metré aquí y luego volveré a subir por aquí. Vale, está claro que de inicio no puedes hacer todo. Hay que seleccionar aquí cómo ir. De momento, pues ya lo del puñetazo quizá me lo podía haber ahorrado. Y ir directamente aquí, pero bueno, nada, había que gastar habilidades. Vale, el combate es mañana, así que no sé si quedarme aquí entrenando. Ah, bueno, no, ostras, que necesito comer. Así se acaba el día. A ver, ¿qué es lo que más vida me da? Solo me dan diez cada uno. Había algo que me daba comida, por eso. Me daba vida en el... Más vida me daba, estaba en el... En el restaurante, ¿no? Creo yo. Creo que costaba venta, así que me lo va a jugar. Vale, mañana, que no es hoy el combate. Vale. Ay, yo he pensado que me había parecido ver que... Que no me costaba más. Pues esto, en verdad, la pizza congelada me da más. Me da más, me da más, me da más. No sé si de listo que voy y la como. Bueno, venga, vamos a reparar Tirpixas. Ah, voy ganando vida aquí también. Vamos a darle caña. Vale, he ganado bastante vida. Va a entrenar aquí tranquilamente un poco de todo. No me baje más de lo que tengo. Bueno, va bajando ahora un poco el hambre. Venga, que suba ahí. Para, para. Venga, ahora pégate aquí tu siesta. Esto ya estaría bien, ¿eh? Cómprate una cama, tío. Vale, el día del combate es hoy. Vale, he perdido. Bueno, me ganas más de lo que he perdido. Aunque. Tengo que mejorar la agilidad, ¿eh? Sigue sobando, venga. Hasta que le entre hambre. A ver si mejor aquí. Vale, vale. Come, casi tengo la vida al máximo. Al comerme, ostras, mi última pizza congelada. Ay, ay, ay. Que quería subirme. Bueno, vamos a entrenar un poco al gimnasio y luego me pego. De hecho, había quedado después de los combates. Debería tener comida. Ay, ostras, curaría que se me ha empanado y no he visto que tenía tantas pizzas. Pues que sí, ¿no? Pues que sí, ¿no? Esto me raya un poco, ¿eh? Tener que gastarme 10 de pasta. Vale, bueno, pues nos vamos a pegar. Vale, bueno, pues nos vamos a pegar. Ah, no, que no lo he conseguido. Vale, vale. Pero me había puesto... Vamos a cambiar el puñetazo con este. Y que esquive. Eso es la macho, ¿eh? Otra vez contra este, que me ha ganado antes. Y quizá debería ponerme patadas, pero bueno, de momento, mira. Me voy a gastar mucha energía. Bueno, pues estoy gastando mucha energía. Mucha energía y ahora me acaba de repartir la del pulpo. ah solo gasto energía, no veo que recupere en ningún momento ahorita recuperaba mas tengo mas vida que el pero esto ha hecho polvo ahi, ahi ha recuperado algo pero bueno, algo me he recuperado pero antes le sacaba bastante mas vida va, 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 me revienta me ha remontado el desgraciado, es que estoy cansado estoy cansado, no mola, no mola voy a poner las patadas que teóricamente era mi punto fuerte pero claro, es que sin energía cada vez que me tumba me hace mucho mas daño voy a empezar el combate muy bien, voy a perder voy a estar sin energía, sabes, voy a perder cambio en liga, vuelvo a los cero puntos, no estás progresando tan bien como deberías porque no ganas un poco de masa muscular sin entrenar, eso suena genial silver pero sabes que la magia no existe, no? jaja, llámalo magia si quieres, mi amigo lo llama ciencia a esteroides me va a meter si estás interesado, reúnete con él en la tienda de deportes para que te de mas detalles bueno, hemos desbloqueado una parte mas de la historia vendedor de pociones a ver al amigo de silver, puede que veas un espectaculo de magia bueno, pues vale, me vas a ir para ahí, estoy hecho polvo, no? no se ni si apuntarme al siguiente combate decisión actual onceavo, sabes? pero yo quiero el próximo combate, quiero el exor la macho este, le estoy haciendo subir muchos puntos, mira, me va a tocar contra el bill spark, me va a repartir mas yo quiero pegarme contra el shock mod, es el único combate que ha dado mira, si, si seguramente me toco contra el, que está todavía mas mazado va a haber aquí 4 victorias ah bueno, que serán las victorias, será el por haber pegado al otro a los maleantes, esos que habían estudiante táctico, eh? esas pizzas comidas ahí comedor de pizzas vale, vamos a ver vamos a ver la tienda, no? el gimnasio, tienda de deportes compra un nuevo equipo deportivo para mejorar tu garaje amigo hay que mejorar el garaje, así no hay que estar psss, psss, ven aquí este tipo es enorme, pero lleva gafas, así que debe ser inteligente yo diría que aquí, en magia involucrada bueno, puedes llegar gafas, quizá porque estás cegato, no? oh, mister proper ole, soy don limpio alquimista vale, aquí necesitaré mucha pasta eres tú el tipo de los trucos de magia magia? uy, que va esto es ciencia, tengo pociones que estarán más fuerte, más rápido, mejor las preparo en mi sótano, parece ser lo bastante, digo, lo bastante valiente como para probarlas vale, fantástico mmm, suena muy bien tienes el del limpio ahí fregatándose la calma y tanto que sí, bueno, es como lógico, hay algunos efectos secundarios, pero nada a ver desde luego, bueno, me lo he perdido a ver siento que me va a ver aquí en... ostras, diferido a ver qué me ha dicho, que me he empanado con lo del proper y está aquí cerrando ventanitas bueno, a ver qué me dice aumenta la fuerza, aumenta temporalmente la agilidad vale, todo temporalmente y nada vale, no hay nada que pueda detener a alguien tan valiente como tú vale, banco viejo, cinta de correr, 200, punching ball pequeño vale, mira, el punching aquí también, vale, veo que sube cada cosa que se lo fuerza, ¿no? cinta de correr, habrá que acabar comprando todo buen chun y este pues me da de todo, pero sobre todo, agilidad, ¿eh? este va a ser el mío entre estos dos, el tema bueno, estamos en el día de diez no sé cuánto rato voy a jugar, seguramente media horita más, para llegar a las dos horas y luego pues en modo portátil le daré un rato ahí tumbado para que se me descargue el vídeo y todo, si será la una, sí y me chetaré todo lo posible, intentaré comprar todo y ya veré si hago un segundo directo, seguramente sí pero bueno, que quizá lo hago de cara al fin de semana, tengo exámenes la semana que viene así que no haré ningún día, así que si alguien ve el vídeo este en Youtube dirá, ostras más o menos, espero tener en Youtube un vídeo cada día pero bueno, aquí por Twitch, pues seguramente no vale, pues esto interesante necesito... espérate, espérate, necesito ir primera casa porque tengo que mejorar aquí con la carne 10 de vida, 40 de hambre vale, sí, tengo 5 pixels vale y el combate, ¿cuándo es? en 3 días debería hacer pasta pese a que el día este se va a acabar voy a hacer pasta aquí, aunque no mejore nada aquí pues iba subiendo la felicidad baja, evidentemente baja todo, pero me sube la vida sigue, sigue currando va a hacer hasta que tenga hambre espero que sea breve, porque va a pasar el día este vale, perdió de todo, estaba claro próximo combate mañana no tienes hambre, tío, y energía estas quizá la he liado, eh agotado quizá debería haber para antes y otra vez ese maletín me empieza a poner de los nervios y va directo al maletín vale, esto sí que le tengo a dar yo vale, supongo que cada vez que sale algo aunque quizá esto sale porque hay algo aquí vamos a jugárnosla eh, doctor, pareces triste sí, bueno, problemas de la vida y esas cosas hum, no notas ese olor a delincuencia sí, como lo has sabido, alguien me ha robado el láser vale quién se rebajaría a robarle a un pobre científico no lo sé, mi madre dijo que vio a unos tipos con caretas de animales ostras, son los mismos, eh, los ladrones del Badolaque y además está la policía vale, cada vez que sale eso veo que hay algo de parte de la historia no, no quiero que sepan que he tenido un láser en el sótano tiene sentido hum, todo esto se está volviendo muy sospechoso para que pienso, estoy hecho polvo como tenga que pegarme intentaré encontrar el láser para devolvértelo eso sería genial, quiero volver a tener el láser en mis manos a ver si luego me hace una rebaja por tenerle el láser vale, tienes que llegar al nivel 5 en alguno de tus parámetros, es fácil y aquí pues tenemos, eh lanza quinta posición en la liga primeros pasos, vale, esto de los primeros pasos lo veo a por todas los primeros pasos lo veo a estar aquí un año para montarme al gimnasio trabajando y comprando comida vale, estoy aquí por si evidentemente no tengo ni idea de que será vámonos para casa otra vez hay, la energía quizás estaba cansada y por eso gastaba tanta energía en el combate no, no, no me he quedado venga, que recupere energía, come y vuelve a apalancar por qué os he puesto solo esto para que no gastar las pizzas que me dan ahí me dan vida brazoncito y ahora pues bueno, sí que me tocará vale, he perdido un poco de todo, combate hoy, fantástico vale, vale, que ya estás del todo, tío vale, vale debería entrenar aquí, voy a irme a... al gimnasio, entrenaré al gimnasio quizás Oh, es que me ralla, eh, tengo que pagar diez cada vez que entro aquí quiero probar esto ¿no? que no lo he probado los agilidad, vale vale, ya he entrenado agilidad suficiente para subir a nivel 2 este que me da vale, agilidad y resistencia, vale fantástico, hay un poco de fuerza pero pero poca de momento me voy a centrar en quedarme a nivel 2 de todo a ver, que aquí me va a tocar comprar vale, tenía hambre, vale, eso estaba pensando yo va a tocar gastarme hasta aquí o bueno, espérate con energía, chocolatina cinco de hambre o al máximo así podría entrenar, irme a casa, comerme una pizza y entrenar más y luego hacer el combate, total, el combate sube saludos, mi héroe mira, ya está otra vez la comida para gatos hay que tener uno o dos de carne aunque podría gastarme toda la pasta, ahora que pienso no sé si me la va a jugar a ir a que me dé de comer el mic no sé si acaso a ver si me da de comer esta será la última vez que te ayude vaya comparte conmigo tu sabiduría hay mucha gente que parece lista hasta que abre la boca vale, hice lo mismo de antes vale, pues mira que decía que me iba a ayudar ya no me ayuda, eh qué simpático en verdad no sé si entrenar porque no tiene mucho sentido vale, vamos a coger el teléfono diga oye chicos, has montado ya al gimnasio en el garaje si ahorras lo suficiente como para comprar el equipo correcto ya no tendrás que no tendrás por qué ir al gimnasio tan a menudo esto es lo que quiero hacer pero claro es un farming interesante pues sí si hago eso me ahorraría bastante tiempo y dinero pues claro eso sí, aseguro de no pasearte por ahí con los bolsillos llenos de dinero hay mucha gente odiosa por el mundo por el mundo adelante que no dudaría en quitártelo tranquilo Frank si se da el caso tendrán que negociar con mis puños vale, el tema será cuando tenga pasta para ir ahí pues tocará ya lo de tocará pagar pagar el ¿por qué me salía marcado eso? tocará pagar el taxi vale, vamos a pegarnos porque más o menos creo que estoy todo al máximo si entreno bajaré bajaré energía y a ver si con la energía al máximo pues vamos mejor otra vez contra el el colegue el macho este a ver si le gano ya me ha ganado dos veces agradece a todos con la energía al máximo a ver si lo que me hagan no ya lo que es lo que pasa va a haber No sé si va a seguir igual. Bueno, curioso. Vale, ahora he gastado bastante, pero le estoy estapalizando. Vamos a hacer una más. Es lo suyo, de momento. Experto en patadas. Le queda nada, así que me la juego con la resistencia que tengo. Bueno, creo que se ha notado al tenerla casi al máximo. La energía, pues que no ha sido mejor, ¿no? Vamos. Mi segundo combate. Cambio en liga, más 46. Cinco puntos. Fantástico. Y 60 de felicidad, que básicamente significa que lo tengo al máximo. Vale. Pues una habilidad más. Y bueno, te otorgo una ranura de habilidad adicional que podrás usar en combate. Fantástico. Y lo otro, pues patada alta. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ir por este rango. Para ir por aquí, me toca hacer las habilidades de arriba. Aquí ya veremos esto que me pide para desbloquearlo. Cuatro de agilidad, ¿vale? Bueno, la patada alta. Y aquí, vale. Básicamente, pues que me pide domino o agilidad, será cuatro. Agilidad, no era el del medio. Y me sale el simbolito de resistencia. Vale. Aquí nos sale que se necesita. Vale. Aquí, pues sí. Más agilidad, eso sí. Oh, mira. Comedor de arroz. Más en... ¡Ostras! Que sale ahí como con una mosca y los palillos, ¿no? Y zapatillas rojas, es todo. Te permiten andar más rápido. Moverte por la ciudad. Te costará un 30%. Mucho menos de tiempo. O sea, es que hay muchas cosas, ¿eh? Y aquí, pues bueno. Es que yo creo que... De momento me voy a intentar centrar en agilidad, ¿vale? En el azul y el verde resistencia. Pese que el modo, pues quiero ir aquí, ¿eh? En la senda del tigre. Y... y bueno, pues nada. Pues no tenemos puntos. No tengo pasta. ¿Qué vamos a hacer? Porque comer... No necesito comer todavía. Así que... Bueno, me va a apuntar. Venga, quizá haré un combate más. A ver cómo pasa el tiempo. Bueno. Vamos a la cafetería. Hacer pasta. Reparte, reparte pizzas. Y bueno, pues nada. Aquí, pues... Los corazoncitos los mejoramos. A ver si aparecen en el futuro, pues más trabajos que me den un poco de todo. Yo que sé, repartiría pizzas corriendo o en bicis, ¿sabes? Por ejemplo, estaría bien. Aquí, ¿ves? La resistencia, pues ya la he perdido. Esto total, a la que juegue fuera de cámaras, pues no me preocupa quedarme otra vez a cero, ¿eh? Para hacer la pasta, ¿sabes? Dedicarme, centrarme en hacer dinero. Y luego, pues de entrenar, pero a la que tenga pastas, ¿eh? Si no necesito salir de casa. Rollo... Confinamiento. Pues ya está. Voy a hacer un poquito más de pasta, ahora sí que tampoco me quiero flipar. Voy a estar entrenando en casa, voy a parar ahora. Vale. Salvado. Vamos a gastar aquí la pasta en el vado. Ah, bueno, ya me voy a comprar aquí de todo. Pero bueno, pues voy a seguir comprando. Que hay que llenar... Parece que no caduca la comida, ¿no? Vale, tengo la nevera llena. Vale, pues por lo visto la nevera tiene un límite. Que el límite es de 20 cosas. Vale, tengo la gata aquí, que le gusta rascarse en el micro. La tía. Ven. No, no te rasques en el micro. No, oye. Bueno, vamos. Pues nada, pues esta pasta me la guardaré. Otra vez rascándose. Que pesada es cuando quiera, eh. Se pone en medio de la pantalla rascándose con el micro. Venga, ven. Ven aquí, oye. Ven, ven. Ven aquí. Y es que... Como desesperadamente. Entre subirse al teclado. Arrascarse con... No, aquí no te rasques, oye. Y ahora dale a la switch. Tú dale a la switch. Venga, aparta. Tiene animales, ¿eh? Aparte es mejor que tener un crío que estuviera llorando aquí al lado, pero oye, venga. Pero bueno, como veis, se ve aquí su cabecita. Vale, ¿qué iba a hacer? Yo iba a entrenar, ¿no? Vamos a entrenar un poco, ¿cuántos días quedaban? Esto no era el día del combate, ¿no? Casi. Entrenar un poco para que, aunque bueno, no entrena fuerza. Ah, sí que me va entrenando fuerza, vale. Entrena un poquito para perderlo porque me va a poner a sobar. A la que coma, se va a poner ahí a pegarla a la sobada padre. Vamos a entrenar más. Tengo bien controlado cómo habría que hacerlo, pero bueno, está claro que aquí sí que hay que ahorrar pasta para ponerse el gimnasio en casa y no tener que pagar los 10 pavos esos. Vale, eso es que está cansado ya, ¿no? Supongo el simbolito ese. Venga, pues descansa. No sé qué ponerlo a que vea la tele, pues la tele le gusta. Vamos a ver qué hace la tele aquí. Va mejorando, bueno, le entra hambre. Vale, en verdad, solo mejora felicidad. Vale, esto es lo que quería, próximo combate mañana. Vale, tema que esté contento para el combate y ahora que descanse. Bueno, tengo que comer y que descanse al máximo. Come, come. Unas pizzas o unos refrescos. Bueno, ahora veré si tengo que comer otra cosa para que me suba aquí a comerme una pizza. Pero vale, pues está al máximo. Podría entrenar un ratito más. Quizá no tengo bien calculado esto de los tiempos porque ahora falta mediodía y en verdad pues... Voy a comprar... Voy no a ver tipos malos a los que pegar. Fantástico. ¿No para dos refrescos o dos... Refrescos o una pizza, ¿no? Venga, hemos perdido un poco el tiempo entre ir y volver. Y vemos aquí que era un pavo. Es que entrene lo justo. No creo que se me canse en exceso. Ya bueno, que se canse todo el... Venga, que cambie el día. Combates hoy. Descansa, que me suba aquí el descanso. Vale, está al máximo. Ahí tiene hambre. Venga, come. Come o bíbete un par de refrescos. Vamos a pegarnos. A ver, por los tiempos. Vale. Otra vez contra el Exor la macho, ¿eh? Lo bueno, pues que tenemos ya aquí... Mira, tengo dos tipos de patada. Lo que esté... Consume más energía. La patada normal. Venga, me voy a poner puñetazo normal. Vamos a empezar fuerte el combate. Vamos a empezar pillando, ¿eh? Voy, estoy gastando mucha energía. Él también por eso, ¿eh? Va a ser el primer round. Estoy gastando mucha energía. No me mola eso. Vale, vale. Ya está. Se nota que gasta bastante energía, ¿eh? A la patada normal. Ostras, me saca 12 de energía, aunque le saco bastante de vida. Y la musiquita, pues tengo que decir que empieza a... Al principio muy emocionante, pero empieza a casarme un poco. Voy a bajarle ahora el volumen, al menos uno o dos. Directamente desde el juego. No sé qué opináis. Que se escuchan aquí un poquito los golpes, ¿no? Bla, bla. Damos los dos igual de chungos, de resistencia. Bueno, ya un poco más. Y ahora la vida, pues... Y bueno, pues más o menos lo voy a dejar después de este combate. Miraré un poco más que hay por ahí. A ver si pasearme por todos los sitios. Pero bueno, que es un juego que, pues... Ya, pues, su nombre se indica ahí. Gestión aquí, nivel deportivo... De boxeo. Y toca, pues... Farmear bastante, ¿sabes? Y hoy, pues bueno, pues... Hacerlo, mostrarlo. Ya digo, seguramente, pues... Acabe mostrando en un futuro otro. A ver si subo de level. Pese que parte de la historia se pierda. Pero lo que no puedo estar es... Un día ahí entero. Porque ahora mismo me pondría todo el rato a trabajar. ¿Vale? Hacer pasta, hacer pasta, hacer pasta. Trabajando y que me baje todo a nivel 1, a 0, ¿sabes? Del rollo, bueno... Como si no hubiese pasado nada. Tener pasta y comprarle al otro hacer el entrenamiento este de las manoplas. Que me da puntitos también de habilidad. Y yo creo que es una manera. Y luego, la que estés más chetada, pues ponerte y ponerte más en serio. Creo. Creo que puede ser un buen método. Estoy... Bueno, tíos, que me gustaría. Algo... Es de subir... Es de subir la resistencia. Vuelvo a estar hecho polvo. Vuelvo a estar hecho polvo. Que bueno, tengo bastante más vida que él, ¿no? Pero... Si fallo, si voy fallando estos golpes... Ya tengo 9 de... Vale, 10, 5... Me acaba de reventar... Aún perderé, ¿sabes? Por el tema de la resistencia. No lo descarto, ¿eh? Que pierda. Venga, tío. Que se acabe el round, ¿vale? Cada round al que se acaba, recuperar 10. Venga, vamos. Venga, le queda nada, tío. Dos patadas. Un puñetazo, una patada. Vamos, vamos. Dos victorias seguidas. Y bueno, pues 60 de felicidad, ¿no? Es lo que tiene que ganar. 40 de vida, ¿eh? Y 4 puntitos. Cambio en la liga, más 38. Olo, ostras, mira. Has venido, colega. Soy Roy. Ha sido un combate impresionante. Ha sido la caña, tío. ¿Sabes lo que es hacerse de oro? Pues me has hecho de oro con tu combate. Quiero agradecértelo. Vayamos al bar a tomarnos unas cañas. Yo invito. Me gusta eso que aparezca un bar. Y ahora, ¿qué aparecerán? Apuestas? Puedo... Bueno, después de ese combate no me vendría mal relajarme un poco. Así que, venga, vamos. ¿Y puedo ameñar combates? Un amigo. Roy es un buen tío. Podrías ser muy buenos amigos. Genial, tío. Vamos allá. Me gusta. Bueno, pues... Van saliendo. Tras tomarte un par de cañas. O 5. Oh. Una noche preciosa, ¿verdad? ¿Qué? Ah, sí. Hola. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Sabes lo que es la autodestrucción? ¿Conoce a Tyler? Has conocido a Tyler. Parece ser un buen tío. Creo que deberías pasar más tiempo con él. ¿La auto qué? Yo soy más autosuperación. Que es lo que me enseñó mi padre. ¿Superación? ¿En qué sentido? ¿Aumentar tu masa muscular? ¿Ganar dinero? ¿Una casa enorme con un cochazo? ¿Sabes que todo lo que poseas se acabará poseyéndote a ti, no? Oye, tío. Yo solo quiero tomarme un par de birras más e irme a casa. No tengo ni idea de qué es lo que quieres de mí. Con un dólar, ¿eh? ¿Qué tenemos? Eres un luchador demasiado lento, tío. ¿Quieres unas buenas cicatrices o prefieres morir sin ninguna? Ven a verme cuando estés preparado. Te voy a dar una buena lección sobre autodestrucción. Bueno, vamos a ver qué es esto de aquí. Guerrero callejero. Gana cinco peleas callejeras. No será fácil, pero seguro que lo consigues. Vale, ahora nos podemos pegar por la calle también. Vamos a hablar un poco más con Tyler. Voy a ponerme a prueba. Vale. Debería haberme curado del todo. ¡Bill Spark! Eh, el Bill Spark era uno de los luchadores, tío, de... Del ring. Pero mira, aquí en la calle nos pegamos contra él. No tenía... Debería haber comido antes de hacer esto. Ahora, por eso estoy recuperando bastante más energía, ¿no? Pero bueno, que me va a fundir. Va a fundir por el hecho de que me falte vida. La gata se me queja, pues va a estar por aquí. Digo, no vaya a ser que le estén pegando al gato. Y yo aquí tan feliz que no me empane por los cascos. Vale. No sé si... Como tengo bastante resistencia, voy a cambiar las patadas. Realmente con el puñetazo, eh. Más alto, pero... Me voy a centrar en las patadas. Vale, es que está muy cansado, eh. Se nota... Se nota bastante, eh. Va a seguir, va a seguir igual. Que le pega una buena paliza. Aunque ahora está... Está bajando bastante la resistencia. Sobre todo si me pega. Lo ves ahí. Ha pillado, ha pillado. Solo había en cuatro rondas. O no llega a tumbarlo. Pero bueno. Vale. Pues... Fantástico, ¿no? ¿Y dónde estoy? Ostras, que me tengo a apuntar. ¿No aquí? Ostras, posición nueve. ¿Y dónde estamos? Este es el bar. Aquí podrás conocer a mucha gente. Vale. No sé si... Me ha dicho pegarme un paseo por todo. Pero bueno. Tengo que trabajar. Voy a irme a casa. Venga, vamos a ver... A ver qué me dicen. Llega. Oye, chico. ¿Te has paseado por la zona últimamente? Bueno. ¿Por qué va a tener que hacer algo así, Frank? Es un consejillo que te doy. A veces encontramos nuestro objetivo en la vida en los lugares más insospechados. Qué profundo te me pones, Frank. Que te den, chico. Vale. Ah, bueno. Aquí estaba lo de la guía. Ahora, vale. Esto veo que se puede tocar de vez en cuando, ¿no? El sofá aquí con cereales. Supongo será esto que tiene aquí. Las revistas ahí. Los VHS. Mi cama. Y bueno. Lo que había dicho. A ver aquí el... Vale. Tengo que guardar y salir. Espero que se haya guardado la partida. Lo dicho. Voy... Como que hay que farmear bastante. Tampoco ya se ha visto, ¿no? Más o menos en qué consiste el juego. A ver si puedo subirme algo más por aquí. Ah, vale. Esto necesitaba... Ya no hay nada más, ¿no? De habilidades aquí. Habilidad activa 2. Ostras, tengo que hacer... Ah, vale. Desde la senda al tigre también se me desbloquea. Vale. Objetivo es llegar aquí arriba. Hay que entrenar. Tengo que hacer pasta. O sea, esto ahora que está 2 y 2 y 2 por día de 16 lo dejo. Ya veré si vuelvo a ver un directo cuántos días llevo. Quizá me he pegado un año. Solo trabajando, trabajando, comiendo, trabajando, comiendo y durmiendo. ¿Sabes? Sin entrenar nada. Y en la que tengas el gimnasio montado. Pues entonces darle un poco más de caña. Seguramente haga eso, ¿eh? Muchos juegos de estos así de gestión. A veces me ponía ahí del rollo. Venga. Vas a conseguir pasta. Conseguimos pasta y luego... Pues compramos un poco y seguimos jugando. Y ahora mismo pues yo creo que... Que básicamente sería lo más rápido. A ver. O no apuntarme en lo de la liga y no hacer combates. ¿No? Pero bueno. Lo que necesito es pasta para no tener que ir al gimnasio. O sea, ahora mismo eso que tener que... A ver. Ganar dinero en la vida está claro, ¿no? Pero estaría bien no tener que hacerlo. Aquí. ¿Sabes? En el jueguecito. De tener alguna manera. Supongo yo el mapa es bastante grande. Tiene pinta que aparecerán alguna cosa más. Quizá no muchas, pero alguna cosa más. Y nada. Hacer dinerito. Hacer dinerito aquí tranquilamente. Que gasta menos. Comer. Cuando toca comer. Con la pasta. Ir haciendo dinero. Comprar aquí el... Y bueno. Comprar las cosas, ¿no? Iba a pegarme el paseo, pero no. Voy y... Quédate aquí en casa. Va a darle esto. Guardar y salir. O sea, caso. Y bueno. Pues nada. Tenemos aquí. Muy bonito. La partida. Pues bueno. Día 16. Lo hemos probado. Modo normal. Supongo pues a la que aprendes. Pues quizá meterme a otro nivel. El modo fácil. Pues no quería probarlo. Este yo creo que ya es interesante. Y bueno. Pues hasta aquí. Y hasta aquí va a ser el por hoy. A no ser que ahora consiga todo. Mañana me motive y diga venga va a hacer otro. Creo que el próximo directo pues a ver cuándo será. Y mañana tengo otro juego de gestión. Distinto. Gestión supervivencia. Y interesante aquí en Switch. Ha estado muy barato. Pero muy barato. Hace nada en el FNAC. Pero bueno. Yo lo compré algo más caro hace... En el 2019. O sea. Es un juego que ya también quería subir. Y pues el momento será mañana. Y ya veremos también cómo va a nivel directo. Así nada. Pues gracias por estar aquí. Por cierto que lo he comentado. Aquí pues esto es gratis. Bueno es gratis de inicio. No costaría pasta. No hace falta que os dejéis pasta conmigo. Pero es interesante. El jueguecito este. Streamdunions.com Está aquí. Juego por web. Ahí ayudas a los streamers. A mí no hace falta que compres las llaves que necesitas para jugar. Bueno si lo haces pues fantástico. Pero bueno. Y como soy poca gente en el canal. Pero bueno. Si se van uniendo gente. Pues y me lo piden. Pues les daré llaves. Para que sigan jugando. Y nada. Por lo demás. Pues a ver cuando subo el vídeo este a YouTube. Y si no. Pues mañana más. Aquí. En Twitch. Que va muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!